¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien las cosas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien esa defensa! ¡Estamos ahí! ¡Estamos ahí! ¡Bien! ¡Bien hachu! ¡Bien hachu... ¡Bien hachu! ¡Gracias! 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 ¡Juega! ¡Juega! ¡Cojo la espalda! ¡Ja! ¡Ya está! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bien, Rosa! ¡Bien esa defensa! ¡Efuerzo, esfuerzo! ¡Bien, fuerza! ¡Aplausos! Buenas piz, buenas piz. Sal a Quillú, Sal a Quillú. 8 piedras de marco. ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahora a la defensa! ¡Vamos! ¡Listo tuyo! ¡Última, última! ¡Aleí, aleí! ¡Hay siete, siete, nueve, ocho! Cinco, cuatro, dos, uno... ¡Viva! ¡Bien! 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 Diables... ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos hace 30 ahora, vale! ¡Bien! Dice, vendυos, vio, vio! ¡處, vio, vio, vio! ¡Vale, vio y vio! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Defensa, defensa, defensa! Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien ¡Alco! ¡Hay corazón! ¡Alco! 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 ¡De vuelta! Bíblico, bíblico ¡Aleluya! 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 ¡Vale ahí! ¡Vale ahí! ¡Aleluya! ¡Tranquilo! Un poquito de penetrar, Juancito. 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 Un poquito de penetrar. Un poquito de penetrar, Juancito. 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 Un poquito de penetrar. Un poquito de penetrar, Juancito. Un poquito de penetrar. Un poquito de penetrar, Juancito. 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 . ¡Ey! Cinco minutitos. Veinte segundos que siguen jugándonos en los Guardiobreantes ¿Tyson? En la mitad. Son siete puntos. Son siete puntos, nada más. Nosotros echamos seis abajo. Me echamos seis abajo. No hay que dejar de correr. . En la ofensiva, en la ofensiva la matamos vivo porque estamos defendiendo. Este equipo se defendiendo porque se va a ayudar. Es muy grande Miran la pelota Es muy grande Es muy grande Manejemos los tiempos Tenemos que agarrar confianza Y tenemos que tener los tiempos Y tenemos que ir manejando nosotros Hagamos cosas amenazas No rieguemos la pelota No boludiemos No boludiemos No boludiemos ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Vamos, 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 muchachos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!